Hola gente de youtube como están en este vídeo les voy a enseñar a cómo eliminar el historial y las búsquedas que hayan hecho en google bueno sin más para decir vamos a empezar con el vídeo bueno lo primero que hay que hacer es abrir google lo que vamos a hacer va a ser ir a algo que hayamos buscado así nos tira como una página digamos vamos a ir a las tres rayitas y vamos a apretar en donde dice tus datos de la búsqueda vamos a esperar y nos va a cargar esta página y vamos a agarre y vamos a bajar hasta donde dice eliminar tu actividad en la búsqueda nos da la opción de eliminar la última hora o toda la actividad en este caso si quieren eliminar toda la actividad vamos a eliminar toda la actividad vamos a apretar nos va a tirar este cartelito y vamos a apretar donde dice eliminar después de esto lo que vamos a hacer va a ser volver a la página de voz principal y lo que vamos a hacer va a ser cerrar la página apretando en el 1 ahí de arriba lo que vamos a hacer va a ser cerrar después de cerrar y volver a abrir la aplicación todo vamos a ir al historial que es la segunda parte de lo que voy a explicar en este vídeo que vamos a apretar los tres puntitos y bueno vamos a ir a la parte donde dice historial vamos a apretar donde dice borrar datos de navegación ahí vamos a poder elegir qué borrar y qué no y qué no digo y vamos a poner borrar datos después de apretar borrar datos ya va a estar eliminada el historial y todo lo que hayamos buscado bueno espero que les haya gustado si les gustó denle like si no les gustó también denle like y suscríbanse al canal y